Bienvenidos a una aventura más de Double Jowl en Corea, en Corea. Bienvenidos a una aventura más de Double Jowl en Corea, en Corea. Bienvenidos a otro frío día de invierno. La caja de donaciones está vacía. Habrá que venir a rellenarla. Yo le preguntaba en los comentarios que si cualquiera puede venir a sacar cosas. No, está junto a una iglesia, de hecho esto, y es la iglesia, obviamente, quien pues tiene que repartir esas donaciones. No, no es la iglesia quien reparte las donaciones. Bueno, vienen a la iglesia. No, no es la iglesia quien se lo queda. ¿Quién? El punto es, no, no pueden venir a sacar cosas. Se supone que no es. Para empezar, solo tiene una... Puedes meter tu brazo para echar cosas. O sea, podrías sacar cosas, pero no puedes ver qué hay. Y no, no se supone que sea como legal, diagonal, bien visto, sacar cosas de ahí, obviamente. Entonces, ¿quién lo reparte? No es como en el drama que, por ejemplo, en la de la leyenda de la mar azul o no sé qué, la chava iba así a los de estos de Gangnam y sacaba obviamente sus zapatos Chanel, el abrigo de Louis Vuitton y así. No, o sea, no pasa así. Ah, yo creo que entonces de ahí preguntaron. Entonces, no es así. Acuérdense, los dramas no son la vida real. Además. Pero entonces, ¿quién reparte eso? ¿El gobierno? No estoy muy segura, pero no son las iglesias. O sea, este casualmente está junto a una iglesia, pero este no es que las iglesias se ocupen de eso. Pero debe ser como una cosa del gobierno, porque son quienes las ponen. Claro, a lo mejor como instituciones que ponen esas cajas. Pues nada, vamos en la aventura a vender teléfonos viejos al mercado negro, ¿no es cierto? Y vamos a dejar unos paquetes y ya a comprar, creo, lo último ya que necesitamos de aquí. Sí, yo creo que hoy, no sé si va a ser el último día en Dongamun, pero pues a lo mejor sí, por lo menos el penúltimo. Sí, entonces nos vemos por allá. Miren dónde estamos. Pasamos. Pasamos. El Dongamun. Ahí está Diana Oni. Ah, qué bonito es el día de hoy. El autobús Pokémon. Venimos a decirle adiós a nuestro querido hombre. Adiós. Adiós. Miren ese pan, adiós, pan más. Ay, pedorra. Hace muy poco sol aquí. Sí, sí, muy poco. Oye, a la sombra hace muchísimo aire. Huele muy frito. Sí, siento que se me va a caer la cara. Llevamos dos de nuestras tareas del día de hoy completadas. Nos faltan dos, ¿no? O tres. Una, dos, tres, tres faltan. Cuatro, si cuentan comer. Wow. Diana está impresionada porque este selfie stick, este es solo para el teléfono en realidad. Y este tiene un botón abajo y no necesitas apretarle la pantalla. Y entonces ya se le hace toda la magia con su pulgar sin que yo me dé cuenta. Entonces no sabe cuándo estoy grabando y cuándo no. Exacto. Tiene en Asfa. En Asfa. Estamos de nuevo en el barrio ruso. Ya saben cómo nos gusta este lugar. Tenemos que hacer negocios turcos. Ahí va a pasar atrás de nosotros la matrushka mayor. Vamos a comprar un jugo desde el 2010. Y aquí están establecidos. Si tiembla es porque hace mucho frío, ¿eh? Miren, aquí esto en Corea es muy barato y muy famoso porque es muy barato. Ya sé que van a decir, uy, no. 70 pesos por un jugo es muy caro. Pero en Corea es muy barato. Pero en Corea es más barato que hay. Sí, por ejemplo, el americano mediano cuesta un dólar y extra grande uno con cincuenta. Aquí el precio como yo le traje es como de cinco dólares. Sí, de cinco a siete. Y es todo normal en un café normal. Ni siquiera como Starbucks o algo así. Ya Starbucks es como seis, siete dólares. Oigan, el video del día de hoy es patrocinado por mi teléfono. Síganos contando su opinión acerca de él. Es que perdí todas las tarjetas de la cámara. Ahora vamos a ir ahí a esta plaza gigantesca a comprar cosas padre. Si vienen a Corea, ese edificio se llama Lotte Fitting y ahí hay conciertos 3D. Digo, no, no, holograma de Big Bang, 21, Sai y no sé, creo que GOT7. En ese lugar que se llama K-Life, piso nueve. Anótele, Don't the Moon. Pero que ya van a estar. Les voy a decir quién anuncia estos juegos. Ellos. Gracias. Que lo pruebe, que lo pruebe. Esto lo quisiera. Lo voy a probar yo. No, esto tiene leche. ¿Verdad? Hubiera preferido uno verde, pero creo que no había verdad. No. Pensé que era jugo de cereza nada más. Y es como licuado. No. 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 Es de largo. Ah, está bonito. ¿Qué opinas? Tres, tres, tres. Tres, tres. Y que medio está. Ya, ya, ya. Ahorita lo estoy grabando solo para ti y para mí. Para llorar después. Sí. Y que grasa está mal, ¿no? Está bien. El largo me gusta mucho. O sea, si yo te veo desde lejos, no pienso que es peluca como la otra. ¿No? Ay, ¿qué otra manera te puedo hacer? Así, así, así como lo tienes. Así, este que te sobra acá. Ajá. Y te puedes poner algo con tu spray o algo y ya se te queda. Pero está perfecto y es lacio. Y de nuevo, esto es el largo. Sí, el largo me gusta. Sí, me gusta, el color es muy como el tuyo. Pero lo que te decía es como mi color. De aquí arriba brilla mucho y se ve como peluca, pero de acá abajo no tanto. O sea, sí, pero no se ve tanto como la otra, insisto. Y siéntate bien, o sea, como, ¿sabes? Yo digo que te la lleves. ¿Sí? Yo te lo he vendido, pero igual lo he vendido. Ahorita vemos cuánto nos va a dar. Hemos llegado al mundo de todo lo coreano. Yo encontré tu bolsita. Justo lo que buscaba. No, pero mira. Para que limpien tu celular. Mira. ¿Qué no deberíamos llevar listos a los diarios? Yo también. Uno de estos que prendan. Sí, sí. Esto es Bastardport Productions. Bastardport Productions. Hola, otra vez venimos a comer. Hola, estoy haciendo un en vivo, miren, doble. Oh, en vivo en Instagram o por primera vez. Hoy venimos a comer kimchi yigui. Porque bueno, hay que aprovechar los últimos tesoritos para el mundo de estos días. No sé si eso sea excelente. Es el kimchi, rámanos. Sopita de sushi. Sopita de sushi. Y fanta, miren esta. Arroz. Fanta china. En orilla. Ahí está. Me encanta. Sí, ya tardó mucho, pero bueno, perdóname. Yo creo que ya la tenía ahí. Hola. Les voy a enseñar qué es esto. Ahorita dejen que les enseñe ya la primera. Mira. Qué delicia. Les voy a enseñar esto. Esto es como una milanesa. Claro, es como un kimchi. Se llama tonkats. Este es definitivo y el platillo favorito del Corea. Este es de pollo, miren. De queso. Miren eso. Qué delicia. Uy, se ve raro. Son muy raros. Esto sabe como que pica. Estamos andando, miren. Pero sabe raro. Tenemos una ventana con vista. A lo que chiquita. Y este lugar abre 24 horas. Un día tienen hambre a las 3 de la mañana. Pueden venir con toda la confianza del mundo. Yo también les voy a enseñar allá, pero no solo Diana. Es una copiona. Pero bueno. La verdad es que antes, yo porque teníamos una versión vieja de Instagram y no podíamos hacer en vivos, pero ahora ya podemos. Así que síganos en Instagram. ¿Te estás transmitiendo desde tu cuenta o desde Double Trouble? Desde Double Trouble. Pues díganos, arroba Double Trouble en Corea. Sí, ya ves. De Trouble. Bueno, pues provecho, nerd. Si son las 3 de la mañana, como siempre y se les antojo, pues una disculpa. Vayan a cantar su refrigerador. Es de chocolate. Mentira, no es de chocolate. No es de chocolate. No es de chocolate. Arrocito. ¿Qué es eso? Donkats. Delicioso. Y kimchi. No pueden olvidar. Aprovechín. Ya estamos listas para comer hoy. Miren qué delicioso. este es tan chifo aquí en Corea uno le agarra tanto amor al sebojin que no lo puede creer ay que rico primero voy a probar el caldo solo porque esta bien esta justo como me gusta super picosa ahí tenemos un poco de carne cebollin y kimchi y vamos a ver que tiene está muy caliente pero es muy rico aquí comen todo muy rico creo que le falta un poco de sal pero esta bien ponle kimchi pica hay kimchi un poquito a ver pónmete bueno parece que tiene kimchi osea va a salir como lo mismo a quien solo no le gusta hacer esto de agarrar el arroz y ponerlo en la sopa porque no se le da a scobal pero también que es medio cal yo como mi arroz en mi sopa pero Diana le eche el arroz en la sopa ustedes como la harían? que estilo prefieren? que pedazos de kimchi que chévere necesito piquera pero y piquera son chinos? uy! llevan horas picando no, ese es de alguien dirigente super raro ya nos rendimos muchachos quedo caldo arroz arroz milanesa y casi toda la falta de piña pues nada, ya terminamos de comer y estamos un poco rendidas la verdad en la vida estamos esperando pero muy orgullosos porque hoy creo que logramos demasiadas cosas casi todas las decisiones una se queda un poco a media pero bueno podemos volver otro día pero todas las demás un coño y ahora vamos a ir a la casa y tal vez les enseñemos las compritas de ayer y hoy y las de hoy compremos muchas cosas muy peloras que les van a gustar yo sé que diana les va a enseñar algo bien padre pero bueno ya en la casa va a ir ya acabamos nuestras compritas del día de hoy disculpen este peinado la verdad no me peiné pero ya estamos muy cansadas siento y america va a tomar taxi es que el invierno es muy feo deprime la verdad un poco es que aparte la temperatura si esta muy muy baja no es como normal seguimos como en los menos 10 y mas abajo si de verdad que duelen las orejas bien feo si salir es un poco complicado pero pues bueno ahorita ya la verdad es que me cae bien este camino porque son 5 minutos a la casa si es super corto pero miren que bonito se ve allá miren que hermoso miramos el plástico miramos el plástico es que se ve así es que hermoso es hermoso no 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 dun no 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 eso Voy a enviar a mi maleta. Y estos que... Muchos hot packs. Son unas bolsitas que tienen como, no sé, es como un tipo arena o no sé qué. Y las sacudes y se pone caliente porque Diana siempre tiene las manos muy frías. Entonces, para cuando andamos en la calle y así, necesita algo. Sí, porque se me pone como de pollo y así, antifuncional. Sí. Yo a mí se me enfrian, pero si me hago así, se me quita. Sí, me la calientan o no. Eso fue de ayer. De hoy tenemos... Vamos a empezar con lo más importante. Por 3 dólares, una caja de presas. De China. ¿Es la que hay que la aportar? No es cierto, es Corea. Ah. Todo para conca Olivia. A este tampoco lo podemos enseñar porque es un regalo. Y cepillos de dientes. Como señores. Y cepillos de dientes desde Tamar. Diana se compró un cepillo muy kawaii, mirenlo. Es un sushi. Sí, ¿lo ven? Es puz de Tamar. Y yo me compré uno que parece como de Adidas. No sé. Para entrenar mejor. Ajá. Y por último. Cuidado. Ay, espérense. Yo me compré unos pantalones. No quería nada le interese. Pero aún está muy cool. Es gris. Pero amé. Son iguales los dos, básicamente. Solo cambia el color. Sí. Pero es como de esos que te quedan como zanconcitos cortitos y es tela bonita. Super bonita. Sí, está muy bonita. Gracias. Y son dos iguales. Y bueno, esto. La verdad es que no les había contado, pero por mi última radiación, alguien me dijo que otra vez voy a perder mi cabello. Entonces, pues bueno, para prevenir. Bueno, no para prevenir. Para que no me compre una peluca nueva. ¿Qué se la ponga? No, ahorita no. Lo que les voy a enseñar, obviamente, pues ya no estoy bien. Mañana voy, ahorita. Mañana que me sople. Ahorita, ahorita. Ahorita. Y ya no tengan esta. Es que la peluca estaba bien, pero yo sentía que no me iba al 100%. Y estaba muy pesada. Y esta me la pude probar. Es ligera. Es como buen tamaño. Buen pelo. Y tiene como el color natural de Diana. Y el cabello. Ajá. Es como mi cabello. Entonces. Bueno, bueno. Sí, es muy diferente a la que tenía antes. Pues nada, aquí está. Y no la peluca. Yo siento que me va un poco más que la otra, ¿no? Sí, ¿ustedes qué votan? ¿Les gusta? A mí me gustó mucho, la verdad. Porque creo que se ve más natural. Es que. Ajá. La otra era como muy rubia. Y muy flow. Y muy larga. Y muy. Este creo que el tamaño está bien. Está muy cómodo. Tenemos el mismo tamaño. Casi unir. Casi. Pero está bien ligerita. Y se siente bien. La señora dijo que era. Made in Korea. Y ya. Y pues ya. Así que se me van a ver. Por favor. Y esto va a ser mejor. Sí, es todo. Así es que. Va a ser todo por el video del día de hoy. Así es que muchas gracias. Creo que ninguno de los videos anteriores nos habíamos podido despedir propiamente. Así. Bien, bien. Pero pues ya saben que hay muchas cosas que estamos haciendo. Y pues nos vemos en otro video. Así. Todavía no les hemos dicho a dónde vamos. Así que. Ten pendientes. Obviamente en los próximos vlogs. Y conforme pasen los días. Pues vamos a ir a. Vamos a ir dándole. Solo podemos decir que. Obviamente no es Japón. Definitivamente no es China. Y ya. Eso vamos a decir. Y tampoco está bien. Y ya. Ya. Bye. 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 Bye.